No han perdido la esperanza pese a los obstáculos que han afrontado. Una comunidad que ha permanecido unida porque ha trabajado para evitar que la fuerza del Magdalena nuevamente destruya el poco cultivo que queda y el ganado que aún conserva. Los campesinos de Puerto Wilches continuaron su recorrido y a paso firme y con sus propios recursos buscan la instalación de una geomembrana la cual ayudará a retener el agua del río Magdalena para que no invada los predios de esta comunidad rural. Poco a poco avanza esta población y pese a no tener apoyo gubernamental, tienen claro que el aporte económico de tiempo y sobre todo personal les ayudará a mejorar las condiciones de vida antes que inicie la temporada de lluvia en el país.